Una reunión de intercambio, por eso me acompañó la doctora Broese. San Isidro es un sistema de salud con tres hospitales, 14 centros de atención primaria, una universidad nacional joven. Israel es una potencia en materia de investigación, en materia de avance respecto de la industria médica, etc. Queríamos saber, queríamos poder establecer contactos para que nos guíen a través de su equipo, de cómo poder adelantar respecto de las cuestiones que más tienen que ver con el funcionamiento del sistema de salud, que hoy obviamente tiene que ver con la cuestión de cómo poder llegar a situaciones de inmunidad lo más alta posible, sobre todo teniendo en cuenta que es un orgullo para la humanidad que un país como Israel haya logrado la denominada inmunidad de rebaño. Por el otro lado, establecer contactos con universidades de Israel y con el sistema hospitalario de Israel para poder recibir médicos en Israel para completar la etapa formativa de lo que se denomina la residencia. El intendente habló muy bien de todo lo que hemos hablado en esta reunión y es el primer paso. Ahora tenemos que concretar cosas y vamos en esa dirección. De un lado la corona, el virus nos impide, de otro lado nos empuja. Y esta fue una reunión muy amable y espero que también salen cosas concretas en el futuro. Se procuró avanzar en mecanismos de cooperación para que San Isidro cuente con un sistema de control respiratorio a distancia que acorte el tiempo de contacto y supervisión entre los profesionales de salud y los pacientes. Tecnología de respiración aumentada. Con esto podemos evitar el uso de la ventilación mecánica hasta que sea absolutamente necesario porque lo que hace es oxigenar directamente la sangre del paciente mientras el paciente está despierto y evitar a muchos pacientes el riesgo de un coma inducido. Bueno, también conversamos sobre nuevas terapéuticas para la rehabilitación del aparato respiratorio de los pacientes que tuvieron COVID. Israel acaba de finalizar los estudios de fase 2 para su vacuna COVID. San Isidro manifestó su intención de colaborar y de participar en los estudios de fase 3 en los que van a requerir alrededor de 30.000 voluntarios ya que nosotros contamos con 3 hospitales y 14 centros de salud que podrían ser fundamentales para este desarrollo.